Soy Miguel Ángel Tintayo Condori, tengo 17 años y he sacado el primer puesto en mi facultad de ciencias y también he conseguido el primer puesto en el examen de matemáticas de la uni, UNICEF, tu academia. Hola, soy Cristian, tengo 17 años, soy postulante, soy ingresante a la carrera de arquitectura. Me preparé en UNICEF, obtuve buenos consejos, enseñanzas de parte de mis profesores, bastantes ideas, fijas, todo lo que me ha podido ayudar a desarrollar un buen examen, alcanzar un buen puntaje y poder ingresar a la carrera. UNICEF to academia. Hola, mi nombre es Kaila Jajia Bernardo, tengo 17 años, acabo de ingresar a la carrera de ingeniería industrial en la uni. Me he preparado seis meses, sí, algo que puedo sacar en la academia que he preparado es que es UNICEF, es que tiene muy buena competitividad, sus simulacros son muy buenos, me han ayudado a mejorar muchísimo en mi preparación y nada, pues agradecerle a los profesores también que han estado ahí, me han estado ayudando a los materiales adicionales y bueno, agradecer también que el apoyo que se me ha estado brindando al señor Ángel y bueno, también que invito a todos a que vengan a UNICEF, UNICEF to academia, acá hay descuentos, sobre todo para mis amigos obviamente, así que vengan y bueno, muchas gracias. ¿Qué tal? Me presento, mi nombre es Álvaro Huarroy Quichís, ingresé a la carrera de ingeniería mecatrónica a los 17 años y bueno, qué mejor que decirles que lo pude hacer gracias a la educación que me brindó UNICEF durante estos seis meses, estuve en un ciclo semestral, en un ciclo selección y pues me sentí de verdad muy cómodo, presionado en un buen sentido, porque la academia busca que tú aprendas, te desempeñes, busques tu nivel y que te vayas acoplando poco a poco y te vayas haciendo tú mismo, te des cuenta de que la práctica y todo lo que viene con la ayuda de los profes, con la ayuda de Ángel, con la ayuda de todos los administrativos de la academia, vas a ver que vas a poder lograr tu objetivo, así que a ti te recomiendo que veas este video, que te puedas inscribir a UNICEF to academia. Yo soy Adilin Luján Rixi, he ingresado a la Facultad de Arquitectura con 17 años de edad, con seis meses de preparación y quiero agradecer a la academia de UNICEF por su gran plan de docentes y por su apoyo en todo este proceso, que me ayudó con simulacros, exámenes, prácticas y bueno, agradecerlos. UNICEF to academia. Me presento, soy Carlos, tengo 17 años y ingresé a la carrera de Ingeniería de Televisión. Telecomunicaciones. Estoy muy agradecido con la academia UNICEF por los grandes esfuerzos, por los profesores que tienen y verdad, aquí yo como personas les digo que les va a ir muy bien, así que déjanlo con todo. Venga UNICEF, tu academia. Hola, mi nombre es Guillén Olivera Yair, tengo 17 años, soy de Huaraz, Ancash, ingresé a la carrera de Ingeniería Ambiental en la uni y agradezco a la academia UNICEF debido a la enseñanza y sobre todo que me apoyó en la recta final de mi preparación y personalmente yo recomiendo a toda la gente de Huaraz que venga a esta academia. Mi nombre es Gino Cano, ingresé con solo 6 meses de estudio. Ingresé a lo que es la Universidad Nacional del Callao, ingresé a la Universidad Nacional de Ingeniería. Entre la Universidad Nacional del Callao, ingresé a la Facultad de Ingeniería Industrial. A la Universidad Nacional de Ingeniería, ingresé a la Facultad de Ingeniería Metalúrgica. Agradezco a UNICEF por todos sus apoyos, por buena plana de docentes que tuvo aquí en UNICEF. También agradezco por todos los simulacros, por todos los exámenes en los cuales nos ha apoyado en todo este proceso de estudio. Mi nombre es Christopher Joshua Pérez Puma, tengo 17 años, ingresé a dos universidades, a la UNAC en Ingeniería Industrial y a la Uni en Ingeniería de Sistemas. Todo eso es gracias a UNICEF, que estuvo ayudándome con su material, con sus profesores, que tienen amplia experiencia, que me facilitaron, que me dieron las fijas, que estuvieron ahí desde siempre y me han ayudado bastante. Yo los invito a ustedes a venir acá, porque UNICEF les va a ayudar. UNICEF TOKM. UNICEF TOKM